Continuamos con los personajes inolvidables. Esta vez le corresponde a la noche oscura. Está Xiomara, una mujer que le busca el sentido a la vida, porque su vida está llena de prisa, trabaja mucho, anda corriendo, no tiene tiempo para reflexionar. Le mandan un examen con su presión del sueño y tiene que esperar toda la noche sin dormir y en esa noche reflexiona, recuerda a su ángel que de niña la acompañó y comienza un diálogo con él y con el ángel que es el otro personaje destacado ayudan a familias que tienen graves problemas, entre ellos el embarazo en adolescencia y recomienda que se reúna la familia, que converse sobre los problemas, una familia que se comunica, es una familia que evita problemas y estos dos personajes que a través de la trama la familia reflexione, que cambien viejos patrones de conducta y que busquen el sentido de la vida que no es otro que el servicio generoso al propio. Esos son mis dos personajes destacados, inolvidables. ¿Cuáles son los tuyos? Y recuerden el reto, soy lectora, ¿y tú? ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son los tuyos?